Buenas tardes gente bella como estamos? Miren, no si se acuerdan Pero aqui les hice unos videos Anteriormente con mi perrito Ducky Y bueno he regresado al puesto Que les hice los videos, miren que chile Oh, fresquecita Y ahora si esta super heladísimo Vieron? Escuchen eso que rico Que ustedes van a disfrutar, vayan? Miren Miren Muy bonito Y ando aqui He salido del trabajo Y pues me he dado la Me quisiera bañar aqui porque esta bien al ladito Porque esta un poco caliente Pero esta demasiado blano Pero disfrutemos Para ustedes miren Espero les guste Y Y Y Hay que estar con cuidado Porque aqui puede haber chilebras Es muy bonito Yo estoy aqui, ve Bien Gracias por estar ahi Compartan Ponen like Con la familia, amigos y todos Que lo quieran Nos vemos a los mil suscriptores Gracias por estar ahi mi gente Acá su querido y estimado Sonomo de Salvador aquí Ah Gracias a todos ustedes El lindo país de Salvador México, Estados Unidos India, España Haiti Haiti Ya Haiti Tenemos a Colombia Y otro país mas no Gracias a Dios Comienzan a ver los videos Que les gustan Y antes para que ustedes se relajen Simplemente asi Se trata de cosas de que se relajen ustedes Tienes un día Tienes un día cansado del trabajo El cochinamiento es bien rico Una vuelta super cristalina Y voy a comenzar a caminar para arriba Para que ustedes vean Obviamente no despacemente No se me vaya a botar el teléfono No se me vaya a botar el teléfono No se vea No se vea No se vea Y ya ganando la rama Cuidado de ir para arriba porque... ...no creo que no está... ...no puedo hablar... Saludos a toda mi gente de México, El Salvador, Estados Unidos... ...so... ...thanks a todos por estar aquí... ...muchas gracias... ...muchas gracias... ...que chulada... ...y saben que hay mucho pescadito... ...y como ustedes saben, esto es natural... ...pero comienzan a... ...a la que esa... ...están utilizando las piezas... ...y eso es muy bueno... ...do ir despacito porque... ...me apuento de que está... ...me queda un poco más calmado... ...muchas gracias... ...ahí... ...tengan cuidado... ...muchas gracias... ...muchas gracias... ...que linduras de agua... ...no sale para arriba... ...y acá... ...está más calmado el agua... ...pero... ...que ando miren... ...ya acá... ...está más calmado... ...y para que ustedes vean los pescaditos... ...voy a llegar... ...el punto donde andan ellos... ...aquí... ...los pescados... ...me di cuenta de una cosa... ...que a ellos no les gusta andar así... ...porque los ven... ...a ellos les gusta estar en oscuro... ...y prueba de eso... ...está aquí en... ...en este punto... ...que van a ver un montón... ...espera vean que está todavía aquí... ...a ver si me pueden dar... ...ahí está al no moverme... ...alquilo es eso... ...ahí donde se mueve... ...esta si se ve... ...no creo que hayan... ...pueden verlo... ahí comienzan todos a reunirse miren aqui por ahi se quedan en las orillas de la de este coche para que no los vean eso no se que es pero miren hay algo miren son bastantes pero como aqui esta un poco oscuro no van a poder ver ustedes yo digo pero aca hay mucho en esta temporada pasa mucho aqui el pescadito el steelhead y el salmón los bebenos recuerden que los salmones vienen arriba de los steelheads vienen arriba a lo que es este miren que hay un monton libre ustedes lo pueden ver vienen aqui a poner y por naturaleza de la vida se mueran por ahi quedan todos los pequeños asi que esta para ustedes disfrutalo con este un monte de belleza de pandarama para arriba el dia casi estuvo aqui pero miren que bonita ahi es donde andaba mi perrito Taki por cierto ustedes ya saben que el esta de regreso de mi país en el salvador y me llevo un nuevo amigo se llama Ashi aja pronto lo van a conocer a ellos a Ashi porque esta aca apenas me lo voy a llevar por alla pero Ashi es el siguiente amigo de Taki muy cariñoso muy amigable con los perritos y Ashi pues es muy cariñoso tambien es un pequeño cachorro no es un pup solo tiene dos meses pero pronto lo van a conocer ustedes tienen que chular de naturaleza para abajo unos pajaritos miren para que ustedes lo disfruten así es que pues gracias por estar alli disfrutemos miren miren que chulada y si ven ahi arriba estan los pajaritos ahi tienen sus hilos allá ahi cabalitos ven ahi apenas lo ve cada vez que salte son los bebes a ver si me puedo sacar mas solo esta ahi ahi estan así es que pues felicidades a todos gracias por estar ahi disfruten de este video de hoy aca relajandome yo aca y tambien aca con esto de algo oscuro miren que chulada me voy a mover despacito para que no los quiero marear a ustedes no los quiero marear a ustedes aca 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 bueno bendiciones a todos gracias por estar ahi no olviden compartir denle un like comparte con todos que lleguemos a los mil mi gente gracias de corazón remember i am your one and only sonoma el salvador aqui for the moment ok gracias a todos bendiciones gracias a los aca próximo video